¿Hay algo más que no nos haya contado? ¿Algún absurdo de memoria o tal vez algún descuido lamentable? No, ningún absurdo de memoria ni ningún descuido lamentable. Había dos hombres, uno de ellos está enterrado. Yo me fumaré. No, no, no. Este es un dos cosas nuestras, vi a aquellos y así. Ya puedo. Este es el pablo, este arma. Ahora falta más ofrecido. No se preocupen más, mis hombres son profesionales. Pueden con 20 parientes y con que un cocinador.